Estamos acá en el Tocó Venir con Rodrigo Arosena, nuestro rector, y queríamos ver cómo veía las perspectivas de este año, la nueva generación. Bueno, es un año fenómeno este para la universidad. Primero, todos los años son fenómenos para los que entran a la universidad. La etapa de la vida estudiantil que se pasa en esta casa seguramente es muy distinta a hoy que en otras épocas, pero seguramente mantiene esa cosa maravillosa de hacerse muchos amigos y amigas, de hacer compromisos a largo plazo, de darse unos porrazos enormes, levantarse y seguir estudiando, de encontrar una vocación. Así que, primero que nada, en otoño renace la universidad con cada nueva generación. Segundo, llegan ustedes los nuevos compañeros, no los más veteranos, justo cuando se van a hacer elecciones universitarias. Y por primera vez en la historia, esas elecciones universitarias van a estar acompañadas con la elección del co-gobierno en los centros universitarios del interior. Como que el co-gobierno adquiere dimensión regional, es una colaboración a la democracia participativa cada vez en más partes del territorio nacional. Y para resumir un poco, está concluyendo, esperemos que pronto, una etapa única en la historia de la universidad en la cual por primera vez se están actualizando en simultáneo todos los planes de estudio con diálogos entre servicios, de tal manera que cada uno aprenda del otro y los estudiantes pasen cada vez más a ser orgullosos estudiantes de su propia facultad y estudiantes de toda la universidad que pueden tomar cursos en todos lados. Así que a mí me gustaría tener 18 años para entrar a la universidad en este momento. Lo que yo me agregaría es que cada generación tiene que descubrir sus propias maneras de participación. Sí, yo era un militante muy activo, en una época vivía casi todo el tiempo militante, pero estamos hablando de hace casi medio siglo, el mundo ha cambiado mucho, las maneras de comunicarse y relacionarse han cambiado, seguramente lo que no ha cambiado es la vocación de hacer de la democracia un factor de cambio, pero para eso hay que encontrar maneras adecuadas a las costumbres, a la forma en que se comunican, a las aspiraciones de los jóvenes, de las muchachas y los muchachos de hoy. Cada etapa histórica descubre sus nuevas formas de participación. Seguramente las generaciones que están entrando a la universidad lo harán muy bien. Bueno, muchas gracias y venimos a mandarle un saludo a los estudiantes de Ciencias Sociales. Con el mayor gusto, sobre todo porque los veo seguidos, he logrado no perder del todo el contacto con la actividad docente y en este momento estoy dando justamente un buen curso en la Facultad de Ciencias Sociales, así que los veo seguidos. Es un saludo del día a día. Metan para adelante.